La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida con palabra directamente del corazón de Dios y ahora con ustedes el pastor David Velázquez. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 23 verso 14. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Padre bueno te doy gracias por tu palabra, tu palabra es viva, tu palabra es buena, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Nos depositamos en tus manos en este momento para ser útil. Úsame como instrumento de bendición. Y te damos a ti la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén Señor. Amén. En esta preciosa mañana nosotros nos gozamos de que la iglesia ha logrado 10 años en el ministerio. En el día 14 del mes de julio del año 2006 nosotros comenzamos, pero hoy nosotros comenzamos una nueva etapa. Una nueva década. Un nuevo año en cierto aspecto. En este lugar. Y a nosotros comenzar esta iglesia estamos comenzando un legado. Algunos quizás se han mudado, han venido de otros lugares, de otro estado, de otro lugar y se han hecho parte de nuestra iglesia. Han cambiado de iglesia por razones de doctrina o razones de cuestión de mudanza o cualquier otra razón. No obstante quizás haya algunos aquí que han tenido la bendición de perseverar en una iglesia por muchos años y aprecian el legado que dejaron en esa iglesia. Algunos se trasladaron de Puerto Rico, de otros lugares, de otros países y estuvieron sirviendo en sus iglesias por muchos años. Y ahora se han trasladado aquí. Y eso es algo maravilloso. No es nada más lindo que tú puedas decirle a tus hijos o criarle a tus hijos en una iglesia. En un lugar donde ellos puedan crecer en el temor de Dios, que puedan crecer en sabiduría, que puedan crecer en favor, en gracia y que puedan desarrollarse. Y que puedan recibir la instrucción y la enseñanza de esas mismas personas, de ese pastor, de esos hermanos. Yo sé de muchos de ustedes que han estado con nosotros en los últimos ocho años, por ejemplo. Y vieron a Raylix nacer y lo recibieron en sus manos. Y en ocasiones quizás le cambiaron el pamper o a Huggies, a marca que sea, el diaper, para hacerlo general, para no publicidad a ninguno de ellos. Deberían pagarnos por eso. Lo llevaron a su casa quizás. Jugaron con él. Vieron cuando se trepaba a la batería, a darle cantazos. Vieron ayer cuando no se atrevían a decir ni chiji ni chija. Y si siguen con nosotros en esta iglesia van a ver como Raylix se va a convertir en un joven. Y como se va a enamorar quizás de una de las hijas de la casa. ¿Quién sabe? Si Cristo no viene antes. Pero eso es muy lindo cuando tú puedes ver a tus hijos crecer y formarse en un lugar. La familia de la iglesia es como toda familia. Hay momentos que estamos huggie-huggie. Y hay momentos que cerramos la puerta y no queremos hablar con nadie. Hay momentos que estamos de una sonrisa del adorado y en el momento contamos con la cara seria. Porque nos pasó algo. Porque quizás nos sentimos, tenemos una situación que estamos pasando y no queremos compartirla. Y todas esas cosas pasan en la familia. Y en la familia de Dios pasan todas esas cosas. Por lo tanto, para nosotros poder establecer un legado, tenemos que entender que esas cosas son parte del crecimiento de la familia. Hay momentos cuando Raylix se enoja y a pesar de chiquito como es, se va corriendo y se cierra en el cuarto. Hay momentos cuando dice, yo no quiero ir para allá. Estos días he estado un poco inquieto con él porque, como ustedes saben, es un niño de ocho años. Y lo tengo como Samuel. Lo tenemos como Samuel. O sea, nosotros hemos estado trabajando toda la semana y Raylix se viene de nosotros por la mañana o cuando vengamos. Y se queda por ahí dando vuelta y dice, estoy aburrido, no tengo nada. Pero yo sé que, a pesar de que quizás para mí es así, yo sé que con el tiempo, él también va a entender y va a adaptarse y va a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Yo pienso que una de las cosas que hicieron nuestros padres, yo me crié, yo soy hijo de pastor, me crié en la iglesia, me crié recibiendo cocotazos y alones de orejas y estando ahí, todo el tiempo en iglesia. Y no me vino, no me hizo ningún mal, ¿sabe? No me hizo ningún mal. A veces nosotros queremos proteger tanto a nuestros hijos que lo queremos hasta proteger de la iglesia y de la congregación. Y decimos, no llegamos a la iglesia. Y una cosa que quizás yo quiero enfatizar en los minutos que me quedan es que tenemos que criar nuestros hijos y tenemos que hasta cierto punto entrenarlos y disciplinarlos y forjarlos en el camino de Dios. Estás escuchando Palabras de Frescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882. Palabras de Frescante. No podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que les parece. Ellos no saben. Es más, ellos lo que están buscando es dirección. Ellos están buscando dirección. Y aunque a veces a nosotros nos duele, tenemos que disciplinarlos y tenemos que aguantarlos. Porque de otra forma los vamos a perder. Obviamente lo debemos hacer con sabiduría. Y debemos tener un balance. Porque no todo es, entre paréntesis, iglesia. No todo es eso. O sea, la vida es la vida. Y nosotros como creyentes debemos disfrutarla a lo máximo. Porque somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios. Pero a veces, cuando comenzamos a cortar en relación a tiempo, por donde cortamos es por el tiempo de Dios. Y debe ser al revés. Vamos a cortar de otras cosas. Y no con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es preciado. Sé de muchas familias que muchas veces tienen problemas con sus hijos. Tienen problemas con sus familias. Pero ustedes no lo ven que llegan temprano a la iglesia. No ven que traen sus niños a la clase bíblica. Sus niños no conocen la palabra. Van al sistema escolar. Y lo que reciben es una educación. Completamente en oposición al cristianismo y a la fe que nosotros hemos recibido. Y debemos guardarnos de eso. En el siglo XV, en un pueblito cerca de Nuremberg, Alemania, vivió la familia Dürer. La familia Dürer se componía de 18 hijos. Imagínense, 18 hijos. Para simplemente mantener comida sobre la mesa de la familia, El padre, que era un relojero por profesión, Tenía que trabajar casi 18 horas al día en su profesión. Y varios trabajos que podía encontrar también en la vecindad para sostener su familia. Y a pesar de que la situación económica era difícil, Dos de los hijos de la familia tenían un sueño. Que los dos podían algún día perseguir una carrera en el arte. A la vez sabían que su padre nunca podía pagar para mandarles a estudiar a la Academia de Arte de Nuremberg. Después de muchas discusiones por la noche en una cama, Los dos hermanos hicieron un pacto. Ellos decidieron volar una moneda. En inglés decimos, Y el que perdiera, bajaría a trabajar a las minas de la casa. Y así sostendría los estudios de su hermano en la Academia de Arte. En otras palabras, ellos dijeron, Bueno, si tú di lo que vas a salir, si sale caro o sale cruz. Como nosotros decimos, sale caro o sale cruz. El que pierda, va a ir a trabajar a las minas. Va a pagar los estudios del que vaya. Y luego después, vamos viceversa. Tú vienes a trabajar y yo voy a hacer los estudios. Bueno, Albert, Albert Duterte ganó y su hermano Albert bajó a las minas peligrosas para empezar a trabajar para cumplir su pacto. Por los siguientes cuatro años, Albert fielmente pagó por los estudios de su hermano, Cuyos trabajos de arte fueron un exitazo casi de inmediato. Sus trabajos de madera, pintura, dibujos eran todos muchos mejores que los de sus propios maestros. Y para cuando se graduó, estaba ganando bastante dinero por sus obras. El joven artista regresó a su pueblito y a la familia Duterte. Y la familia Duterte hizo una fiesta de comida en la casa para celebrar el triunfo de Albert. Después de una buena y larga comida memorial, puntuado con música y risa, Albert se levantó de su posición de honor en la mesa para brindar por su amado hermano Albert, que por sus años de sacrificio y lo que hizo para pagar los estudios de Albert. Su palabra fue, Y ahora, mi querido hermano y bendito hermano, ahora será tu turno. Tú ahora podrás ir a Nuremberg para perseguir tu propio sueño, mientras yo ahora te mantengo con todo lo que tú necesitas. Todas las cabezas de los reunidos en la mesa dieron la media vuelta para ver la cara de Albert, que estaba sentado al extremo de la mesa. Lágrimas estaban trazando su triste cara mientras Albert asentaba con su cabeza del otro lado diciendo, No, 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 no. Al fin, se levanta Albert, limpia sus lágrimas de sus mejillas, mira las caras de su amada familia y levantando cuidadosamente sus manos, colocándola en la cara de su mejilla derecha, dijo con mucha ternura, No hermano, yo no puedo ir a Nuremberg, para mí es demasiado tarde. mira los huesos de cada dedo han sido destrozados, por lo menos una vez y ahora a causa del trabajo en las minas estoy sufriendo de artritis en mi mano derecha, tanto que no puedo levantar mi vaso para brindar en honor tuyo, mucho menos tratar de pintar y dibujar. No hermano, es demasiado tarde. Estás escuchando Palabra Refrescante por el Pastor David Velázquez Queremos saber de ti Llámanos al 813-270-1882 Palabra Refrescante Más de 450 años han pasado. Hoy en día las sienes de la obra de Arborich Dutter aparecen en casi cada museo de mayor importancia en este mundo. Pero es posible que tú como casi todos en el mundo reconocerán solamente la obra de Arborich Dutter y a lo mejor tienes una reproducción de ella corgada en tu oficina o en tu casa. Un día para hacer homenaje a todo lo que sacrificó su hermano Arborich Dutter cuidadosamente y detalladamente dibujó las manos abusadas de su hermano y la llamó simplemente manos. Pero el mundo entero abrió su corazón a esta gran obra de maestro y renombrado esta obra como las manos orando. Nadie quizás conoce la historia no fue que simplemente un hombre quiso dibujar unas manos esas manos son las manos de Arborich que fueron destrozadas por el trabajo que hizo en las minas para que su hermano Arborich pudiera alcanzar ser un artista. La próxima vez que veas esta obra piensa en esto nadie pero nadie llega al éxito solo tu éxito cuesta el amor y el sacrificio de alguien en tu vida. Nosotros no hemos llegado aquí simplemente porque nosotros hemos sido buenos o demás. Nosotros como los pastores de esta iglesia hemos llegado aquí porque muchos de ustedes han pagado también un precio juntamente con nosotros. Esta obra no es nuestra obra esta es la obra de Dios y juntos vamos a poder dejar un legado para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan seguir ese legado. Estás escuchando Palabras Refrescante por el Pastor David Velázquez Queremos saber de ti Llámanos al 813 270 1882 Palabras Refrescante Josué está hablando en esta escritura que leíamos y le dice he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra en otras palabras yo estoy casi por morir todos tenemos que seguir ese camino Josué le dice al pueblo reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Dios ha hecho y yo le digo a la iglesia que ustedes reconozcan que Dios no ha dejado caer una palabra todo lo que Dios habló desde el año 2006 hasta este punto lo ha hecho lo ha cumplido y él le dice reconocer de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma reconocelo aunque quizás han habido diferencias aunque quizás hemos llegado a puntos de a puntos de darnos la espalda y decir ya yo no quiero seguir más contigo pastor ya yo no quiero seguir más contigo pastora ya yo no quiero seguir más con la iglesia ya me siento ofendido me siento herido yo quiero que tú entiendas que a pesar de las diferencias lo que sana las heridas es el perdón y el amor y nosotros todos todos vamos a fallar en un momento u otro en un momento te podré te podré ofender en un momento voy a decir una palabra que quizás no te gusten porque tú no sabes que es lo que yo estoy pasando y viceversa quizás en un momento tú harás algo que quizás yo me voy a sentir mal pero yo tengo que entender que tengo que que tú eres humano como yo a una canción del ayer que decía si acaso hermano alguna vez me encuentro débil no me critique sin saber lo que hay en mí alza tus ojos hacia los cielos y ora por mí y ora por mí necesitamos practicar el evangelio puro Dios te diseño para que dejes un legado que honre a su nombre hazlo con intención y hazlo bien Martín Lutero expresó lo siguiente si un hombre es llamado a ser barredor de calles debe barrer las calles como Miguel Ángel pintó sus pinturas debe barrer las calles como escribió Shakespeare debe barrer las calles como Beethoven compuso y dirigió música debe barrer las calles de tal forma que cuando este muera los hombres y las huestes celestiales puedan decir aquí vivió un buen barredor de calles lo que vayas a hacer hazlo con excelencia y hazlo para Dios José le dice reconoce reconoce pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas Dios ha sido bueno comencemos un nuevo legado comencemos de nuevo otra vez renovemos nuestras fuerzas y vamos a seguir para adelante porque hay mucho trabajo que hacer que cuando la gente mire a cada uno de nosotros que somos la iglesia puedan decir esa gente de esa iglesia es una gente de amor esa gente de esa iglesia es una gente de fe esa gente de esa iglesia es gente íntegra que ama a Dios con todo su corazón y ama a su prójimo como a sí mismo y que podamos crecer juntos y que este lugar se pueda llenar de vidas restauradas lavadas por la sangre del Cordero por la sangre de Cristo Jesús que Dios sane los enfermos en este altar que Dios cambie las vidas y los transforme que el adicto sea libre de la adicción a la a la marihuana a la cocaína al alcohol a lo que sea que el enfermo salga sano de este lugar que el que está en depresión opresión el que está sentido pueda recibir un abrazo que le fortalezca y le diga aquí hay un lugar donde se te ama se te respeta y puedes depender de nosotros we are here to love on you que podamos amarnos los unos a los otros vamos a dejar un legado en esta casa que Dios honre que cuando los hombres pasen y cuando las huestes celestiales miren esta casa y miren acá de nosotros puedan decir ahí se reunió una iglesia que honró a Dios vivió para Dios y que otros puedan seguir ese legado padre bueno venimos ante tu presencia en esta preciosa tarde al concluir esta conferencia enfocando nuestro destino después de 10 años señor de ministerio padre como pastores como hijos hijas de pastores Dios mío en esta ciudad Dios mío te damos gracias porque tú nos escogiste para esta tarea maravillosa Dios mío te doy gracias por por mi familia y te doy gracias por cada familia aquí representada te pido que tu gracia que tu favor que tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros en esta tarde señor nos arrepentimos padre y te pedimos perdón si hubo algo que pudiéramos haber hecho y no hicimos padres hicimos algo que no debíamos haber hecho señor por lo tanto te pido padre que tú nos cubras con tu gracia con tu favor y con tu misericordia gracias te damos por lo que tú estás haciendo y declaramos señor que comenzamos una nueva década señor de cosas grandes en ti señor te doy gracias por cada hijo de esta casa cada hermano cada hermana cada visitante señor que viene y ha venido a esta iglesia señor lo bendigo con toda bendición señor en los lugares celestiales señor gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén señor gracias por escuchar palabra refrescante para más información puedes llamarnos al 813-270-1882 te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de palabra refrescante chau 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 CC por Antarctica Films Argentina